¿Qué más? Yo soy López y desde el centro de emisión digital de Canal 13 les doy la bienvenida a 13 News. ¿Usted tiene problemas para enfriar sus bebidas? Pues llegó esta nueva forma. Se llama Iceberg y fue creado por una empresa en Zaragoza, España. No necesita electricidad ni hielo, simplemente es una solución de sales y agua que permanece sellada al insertar en el aparato, la lata o el envase de la bebida que usted quiera enfriar. Se romperán las bolsas que contienen esas sales y se mantiene durante 30 minutos fría la bebida que usted quiera consumir. Fue revocada la orden de arresto en contra de Justin Bieber. Pero esta es la historia. Hace algunas semanas dimos la noticia de que en Argentina, tras haber tenido un incidente e incumplir una citación judicial por la agresión a un camarógrafo durante su gira, Justin Bieber estaba en la lista de Interpol para ser capturado en cualquier lugar del mundo. Pues ahora, la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal de Argentina revocó dicha orden de arresto, aunque volvió a citar a Viver para testificar sobre los hechos ocurridos en el año 2013. Igualmente, en la botanilla también. Todos somos tecnonautas, ustedes son tecnonautas y en el Canal 13 también somos tecnonautas y estamos muy felices de que llegue Roja al Parque 2015. ¿Qué es lo que más le gusta de ir a festival? El parche, la comida, las bandas, lo que usted siente cuando vea su agrupación favorita. Cuéntenos, numeral13news arroba canal13. Recuerda que en cualquier momento más 13 News.